Vamos ya con la noticia del día, la visita a nuestro país de la que es posiblemente la empresaria más famosa del mundo. Nuestros compañeros ya están con la multimillonaria Agatha Müller que está a punto de hacer unas declaraciones. Conectamos en directo. Siempre he querido conocer a alguien así. Estamos acostumbrados a perseguir a aquellos que cometen delitos. Yo creo que también es muy importante encontrar a aquellos que destacan por hacer las cosas bien. Por eso quiero enviarle este mensaje, porque sé que me estará escuchando.